Hey buenas a todos, aquí Bullerrex comentando, estoy de vuelta con un nuevo episodio de Karmaland y hoy tenemos aquí por fin la misión Uff, hoy tengo muchas cosas que contaros pero lo importante es lo que nos va a contar aquí Ibrahim que ahora vamos a hablar con él y a ver qué leches nos cuenta de cuál es la primera misión que tengo en Karmaland dicho esto, como estáis observando aquí tenemos bastantes novedades que quiero contaros y tengo una solución para este tema de las casas que ahora os voy a explicar lo primero, tenemos ya prácticamente terminado todo lo que viene siendo la zona de aquí arriba de la cocina de hecho creo que tengo unos cuantos cristales aquí en digamos que en el cofre para que esto quede terminado subimos por aquí, esto ya lo solucioné, he colocado toda esta parte de aquí fuera como os prometí que ya estaba digamos que toda lista he ido a picar un poquito y ya tenemos todo, queda súper bonito, súper súper bonito me explotó aquí un creeper lo cual ha sido una gran liada la verdad teniendo en cuenta que tenía bastante poco tiempo para grabar entre un episodio y otro y ha sido pues imaginaros, tenemos que volver a ordenar gran parte de los carteles y saber cuáles eran los que habían explotado y cuáles no fue una locura, pero bueno creo que ya está todo, como estáis viendo he conseguido por cierto porque por lo visto he observado porque he ido por la arcilla y he visto que hay dos tipos distintos de hierbas no solamente las hierbas que no se ven aquí, esas de ahí enfrente, ves que hay unas un poquito más claras esas de ahí enfrente, pues no solamente esas sino que hay dos tipos más y están diferentes tipos de vegetales por ejemplo aquí tenemos que si judías, rhubarb, pis que son garbanzos, perdón guisantes, tomate que también tenemos por aquí o sea que como que todo esto es nuevo que antes no lo teníamos, lo podemos plantar ahora mismo la emisión dicen que es bastante corta así que vamos a hacerlo ahora en breve en cuanto que podamos sweet potato, water, vale digamos que vamos a empezar a plantar alguna que otra cosilla para simplemente dejarlo listo y en cuanto antes lo dejemos plantado pues mejor pero bueno, por cierto, increíble acogida de los últimos episodios la verdad si veis que bueno justamente este vídeo lo he grabado antes de poder subir el anterior más que nada porque bueno he estado trabajando igualmente entre episodio y episodio pero simplemente porque hay días que he estado fuera, bueno que voy a estar fuera cuando estéis viendo este vídeo entonces pues ya directamente creo que, que lo sepáis vaya que si hay algo que no he podido leer y demás es simplemente por eso patata dulce que ya tenemos aquí para colocar en nuestro increíble huerto que nos está quedando, vamos, divinísimo eh, aquí esto es una espinaca que creo que podemos coger aquí y colocar dos espinacas más perfecto, eh, que más, que más, si habéis dicho cualquier sugerencia sobre el tema del huerto no os preocupéis que ya lo, a la vuelta ya lo miraré todo pero no quería dejaros sin episodio, lo cual ha significado que tenga que, ni os imaginéis el tiempo que he estado fuera de cámara ahora vais a ver un poco que es lo que he estado haciendo, entre otras cosas he ido a matar un montonazo de caballos que había ahí detrás ahora os voy a contar, ahora os voy a contar porque ha sido una locura tenía un montonazo de lag, ¿no? muchos me decís que era por el tema de que tenía un monton de caballos en casa, etc. es cierto que tenía un montonazo de caballos pero, eh, tenía un montonazo de caballos digamos que en esta montaña y demás he ido a matarlos prácticamente todos y es una mezcla entre los, eh, digamos que los enemigos que tenía aquí, digamos que debajo de esta zona que he colocado un monton de antorchas, la cantidad de pollos que tenía por aquí, sobre todo son los pollos más que cualquier otra entidad como tal y, digamos que un poco también los caballos que había pero los caballos yo no creo que fuese el detonante en ningún momento y que no, y que cause lag creo que, que no era así, vaya pero simplemente fue con, con el tema de los pollos cuando ya conseguí matarlos pues ya digamos que, ya, ya se ha solucionado todo, vaya así que bueno, vamos a terminar de colocar esto y en breve empezamos con nuestra misión que a saber cual es, a ver, spice leaf, a ver si la encontramos, eh, aquí estamos, uno, dos, esto es, perfecto tengo que dejar todo listo y quiero plantarlo para que no aparezca un día con todos los, tiene que aparecer con todos los cultivos ya puestos, ¿sabes? para que no me digáis, Willy, esto no ha salido, pues ya con esto vais a, vais a saberlo perfecto, poco a poco vamos a ir, eso es como una especie de Pokédex, de, de cosas, es decir, aquí vamos a ir teniendo un poquito de cada cosa y cuando tengamos todos pues ya habremos completado la Pokédex entera a ver, esto que es, el Rhubarb, vale, tea leaf, estos son hojas de té, se van a plantar también, aquí, perfecto el Rhubarb este, vamos a ver porque esto está en la R, O-P-Q-R-S, Rhubarb, tampoco teníamos y ahora sí que tenemos, perfecto que más, el Leek, esto es como una especie de puerro, podríamos decir, no sé como se diría en inglés, tampoco sé como se dice en español porque no lo entiendo, o sea, no lo veo correctamente como para saber lo que era, vaya esto que es, esto ya tenemos, no sé si es calabaza o no, no sé lo que es exactamente, la verdad calabaza no, porque sería naranja, pero bueno, no sé lo que es Blackberry, no sé, o sea, no me sale ahora la traducción, vaya Blackberry, teníamos, no teníamos Blackberry y ahora sí que tenemos, madre mía me acuerdo de las Blackberries, eh, los móviles, como se pusieron de moda, vale y cotton, que es algodón, tendríamos que tener por aquí, eh, brócoli, catatata, vale, tiene que estar por aquí creo que sí que tenemos algodón, sí que tenemos, perfecto, y el champiñón también, vale pues chicos, esto va cogiendo, va cogiendo forma, eh, creo que va a quedar súper, súper bien, bueno, ya lo ha quedado, creo yo, yo creo que ya ha quedado súper bien y la verdad es que muy contento, eh, mira que al principio os acordáis cuando decía, aquí quiero colocar esto, aquí esto y tal y cual pues al final lo hemos conseguido, sí, sí, lo hemos conseguido lo siguiente, ¿qué quiero hacer? chicos, el siguiente episodio, por cierto, voy a ver si me ayuda Vegetta o me ayuda alguien y conseguiré, digamos que bastantes materiales para ordenar lo que viene siendo toda esta zona es decir, aquí en la cocina voy a hacer un montón de cosas, voy a empezar a hacer crafteos con la cocina porque evidentemente todo esto no está para nada más que para, ostras, ponerme a cocinar, por ejemplo vendré aquí, diré que puedo hacer con, yo que sé, esto, y miraremos, vale, pues mira, esto me da un montonazo de comida esto no sé qué, esto no sé cuánto, es decir, como que todo esto va a servir y en un futuro nos va, digamos que nos va a proporcionar un montonazo de cosas ventajosas vaya, así que esto, esto nos va a hacer falta, así que ya miraré un poquito que es lo más rentable para, para conseguir craftear, por así decirlo, cocinar, y luego pues oye, es que mirar, estos son comidas que los puedes llevar al inventario y a lo mejor nos hace mucho más que un filete de pollo o lo que sea, ¿no? simplemente, bueno, para mirarle y darle un poquito de utilidad al mod pero, lo importante de hoy, lo importante de hoy, son dos cosas, ¿vale? aparte de la misión, ojo, aparte de la misión quiero activarla, pero como han dicho que es muy corta, ahora quiero, digamos que... bueno, vamos a coger la misión, que leches por cierto, me he puesto una armadura nueva porque la mía está a punto de romperse esta armadura, bueno, no es nueva como tal, simplemente que la encantamos, si no me recuerdo mal en el anterior episodio la tenía aquí, la mía está prácticamente destruida, si os fijáis, aquí está simplemente pues de los enemigos que van saliendo y demás, pues ha sido bastante, bastante complicado eh, bloques, agua, bueno, aquí tengo otros corazones, por cierto, que los vamos a tomar he dejado un poco de conseguir tantos corazones porque lo veía demasiado, digamos que ya, que no era necesario, ¿sabéis? es decir, perdía mucho tiempo estando en la granja, consiguiendo corazones, corazones, corazones hasta que ya llega un punto en el que ya no hacen falta más realmente así que, yo habéis dicho que el máximo son los blancos y ya veremos que hacemos con esto porque estamos muy chetados realmente, pero bueno, hablamos ¡Ojo! por el honor de Amanna hemos descubierto la manera de traer a la diosa Amanna a nuestro mundo, pero para eso vamos a necesitar toda vuestra ayuda cerca de aquí, hay una torre de un mago pero creemos que no va a querer colaborar por las buenas así que, tienes que conseguir el orbe elemental de agua usa el teletransporte viaja primero, ahí será flotante recompensa, 16 de oro ¡VAMOS! y me dice Ibrahim ¡SUERTE! suerte la necesitará otro porque nosotros no madre mía, suerte nos dice a ver, completará con Ibrahim vale, pues vamos a hacer el TP, vamos a dormir primero tampoco es cuestión de salir, saldremos por la mañana esto es como en las películas no dormiréis tal, saldremos al alba cuando amanezca pues saldremos cuando salga el sol un poquito nos dormimos un poquillo y ya está pues muy guay esta primera misión la verdad es decir, estamos ya abriendo mods, misiones Carmen empieza a coger un poquito de digamos que tono eso que leches es no sea esto de mi misión vamos a verlo ahora un momento vale, acabo de completar la misión ¡VAMOS! ¡SUERTE! acabo de completar la misión se me ha liado eh, creo ¡VAMOS! me acaba de dar 16 de oro sin hacer nada pues ya está chicos, no hacemos la misión que no, que es broma TP a isla flotante vaya, vaya isla flotante no 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 vamos a isla flotante ¡VAMOS! no, no la habré liado habiendo cogido el oro a ver, ahí me han dicho esto me dice, ¡SUERTE! ya vengo aquí donde las misiones me pone que no tengo misión a ver, ¿por qué leches no tengo misión? vaya, vaya vaya, vaya, vale, vamos a suponer que isla flotante es esto de aquí, ¿no? a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman eh a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman pero esto tiene pinta de isla flotante a mí me llaman de loco, pero vale, parece que los dioses un poco de Karmaland se han fastidiado un poco mi misión llega un pelín tarde y... je je, vale a ver, allá voy eh oh, ahí estamos ahí está, ostras tío, no puedo subir mira que no quería construir bloques pero al final a lo mejor voy a tener que construirla vale, intuyo que esto es, ¿no? porque eso es una isla flotante y eso tiene pinta de isla flotante, pues pues será esto vale, no seré yo aquí el que más bloques tiene para subir vale vamos a coger un poquito de aquí perfecto vale, madre mía madre mía que se viene saltamos, saltamos, saltamos veis, esos son los que os decía yo este tipo de... de hortalizas las ves de las de ahí como que hay un tipo de hierba y otro tipo de hierba pues eso, eso lo necesitamos nosotros mmm que veces son los mugolf sois vosotros los mugolfs no veas como golpean, no los mugolfs que van con la mano y... no veas hermano vamos venga a tomar por saco señor mugolf vale y hay que subir por aquí me imagino, ¿no? a ver a ver, a ver, a ver hay que subir uy, esto hay que llegar hasta el final pim 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 tp y si está flotante vale, estamos... ah, si acabamos de estar aquí madre mía los matamos igualmente oye, me están haciendo muchísimo daño a la armadura, eh creo que lo que ocurre con esto madre mía, los mugolfs, ¿cómo les voy a poner a los mugolfs? creo que lo que ocurre con esto es un problema y es... ehhh uy, es como que se mueven en el suelo vale, creo que lo que ocurre es que claro, realmente si os fijáis por cierto, voy a tirar los 16 de oro bueno, voy a ver si me dan los siguientes porque a lo mejor no me dan más vale, entonces ahora sí que sí tenemos que ir a la torre del mago, ¿no? uy, la torre del mago, eh vale, vamos a la torre del mago torre del mago viajar bueno, los mugolfs vamos, los mugolfs ¿cómo os voy a poner, señores mugolfs? jejeje señores mugolfs ¿cómo os voy a poner hoy? muy fino, es verdad oye, está bien que todo es de oro, eh la verdad vale, vale, vale bueno, lo que os digo es que para que hagan daño a esos enemigos los dioses tienen que poner que tengan mucho daño lo cual significa que para que nos hagan un pelín de daño a nosotros el daño que tienen esos son muy grandes que es lo que pasa que la gran parte del daño que hacen estos enemigos se queda en la armadura y a nosotros nos llega un daño muy reducido lo cual significa que nuestras armaduras sufren mucho por eso mismo si os acordáis de las anteriores temporadas lo que hacíamos era pues pillar un montonazo así constantemente oye, podría quedarme aquí farmeando solamente oro ¿verdad? pero sería muy guarro así que bueno, vamos a quedarnos con esto de aquí creo que suelta oro pero como que luego no me lo dan ah, sí, 27 vale cogemos esto de aquí importante vamos a llevarnos la lana roja a ver qué me dicen ojo 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 a ver señor moogolf vale, a ver, que dice aquí si encuentras una puerta con un bloque de lana rojo encima significa que debes encontrar una llave puede estar oculta o tenerle algún enemigo uuuh tenerle algún enemigo o sea que puede ser que alguien de aquí vale, esa es una puerta esa es la puerta que comentaban, ¿no? vale pues nada, vamos a matar unos cuantos moogolfs más es chulo no pillar, eh es que voy a perder los pantalones y no quiero de verdad vamos a ver, lo bueno es que hago bastante daño pero claro, eh sigue siendo golpes que ellos son muy rápidos los moogolfs, tío vamos moogolfs vamos vamos uuuh que me caigo ojo que no lo cuento, eh ojo que no lo cuento me quieren tirar, me quieren tirar de aquí oh bueno, bueno, bueno casi muero, casi muero, chicos a los moogolfs se les ha ido un poco de las manos o sea, a los moogolfs bueno, bueno vale, por cierto eh, claro yo no se que va a pasar pero estos moogolfs de aquí son muy duros la verdad, mirad los corazones que me han quitado y la armadura, pues no esta muy resentida la verdad, la armadura oye, pues muy guay esta primera misión me esperaba que iba a ser algo como más sencillo y estoy viendo que es complicadita ojo, hay que respirar un poco, vale es complicada es decir, son duros de roer estos moogolfs vale, vamos a ponernos aquí esto vamos a poner aquí el filete y ya esta muy bien vale, vale, vale perfecto, muy bien pues chicos, vamos a ver si conseguimos subir vamos a ver que no caigamos vamos a mirar si hay más cofres o encontramos la llave y si no mataremos más moogolfs pero creo que los moogolfs como tal solamente nos van a dropear oro sin embargo creo que lo que viene siendo los bueno, los bichos que se llamen de otra forma distinta si que sean los que me dropeen la llave como tal es decir, para que programarlo en minecraft por así decirlo tienen que tener otro nombre para que me dropeen otra cosa distinta a lo que me están dropeando ¿sabéis lo que os digo? es decir, los moogolfs solamente me van a dar oro me van a dar oro vaya a no ser que haya un moogolf que tenga más salud de 49 vale, muerto vale, vamos a buscar entonces la maldita llave ¿no? bueno, a lo mejor se supone que no puedo mirarlo es decir, vamos a pensar como si no tuviese la pelota de lana vale vale, con la calma creo que lo bueno es que ahora los vamos a mirar si hay alguno por aquí atrás a lo mejor hay que hacer un super salto y no lo sabemos nosotros ¿será eso? o hacen bastante daño, eh ostras, tío vale, vale pues no sabría decir la verdad vamos a quedarnos por aquí que no me pueden tirar matamos a este moogolf vale los moogolfs vale, a ver tengo que colarme o tengo que matar a alguien dice que está escondida no la mía a ver, vamos a repetir esto eh debes encontrar una llave puede estar oculta o tenerle a algún enemigo vale oculta en qué? es decir, puede estar oculta en hojas las hojas no las puedo romper oculta en una tela de araña ahí debajo puede estar esto por ejemplo puede ser que esté oculto no, no está oculto vale, es decir tengo que mirar por todas partes o como va esto vale vale vale, vale vale, perfecto vale, con cuidado uy, 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 que se está viniendo no hay nada por aquí, eh esto sí me resulta raro oculta una llave oculta es decir a lo mejor claro, una llave oculta se refiere a una algo para la pared no? es decir, una palanca quizás o que voy a encontrar una llave que va a ser yo sé que aquí me va a dar una llave de algún tipo de tenerla tendría que tenerla en el inventario no? y no la tengo pues pues nada vamos a ver que encontramos por aquí lo mal es que no es el mejor momento para ponernos a explorar sabéis lo que os digo es decir, está habiendo tantos Moogolf y el tiempo de respawn es tan bajo porque aparecen cada dos por tres pues no puedo estar aquí mucho más tiempo venga, a tomar por saco señores Moogolf iros a tomar por saco fuera, fuera oye Moogolf de verdad vale uy casi la liamos vale, va a estar complicado, eh sobre todo el hecho de que esté siempre cosas en lo alto uff menos mal que tenemos la pelota del ala de verdad, eh porque las caídas sí que pueden reventar vamos equipaciones enteras si caemos esto ahí arriba a lo mejor perderíamos casi un cuarto de las botas mías y eso no lo queremos tampoco queremos que no me dejen subir los Moogolf ahora porque si no me voy a enfadar vamos subimos vamos déjame subir perfecto vale chicos pues creo que la llave no la encuentro una llave oculta o o aparte de estar oculta puede ser que me la dropee algún enemigo llaves ocultas como tales yo no las veo la verdad las cosas como son vamos a golpear a este venga, a ver tú Moogolf, de aquí vamos, vamos, vamos venga, fuera perfecto a ver, si no quería otro Moogolf soy yo que están creciendo las lianas estas vamos a mirar por las ventanas o sea, el problema es que no hay sitio para vale o sea, no hay momentos para pararme y decir ah, mira que bonito es esto no, no no hay momentos para eso fuera fuera vale yo creo que de estar debería haber algo por este otro lado de la montaña no? es decir, algún tipo de cofre o algo similar pero no lo parece vale, a lo mejor hay que trepar por arriba no se, se me hace raro la verdad vale, un momento vamos a romper por aquí ojo, estoy subiendo vale, a ver habrá algo por aquí no tiene ningún sentido que tenga que trepar en realidad es decir, tendría que estar escondida yo creo que nos la hemos pasado y está escondida a ver a ver donde leches puede haber una llave esperándome una llave, una llave escondida o que me dé algún enemigo un enemigo especial, no? hemos visto alguno que sea medio distinto que no tenga cuarenta y nueve de salud vamos a comprobarlo no, todos son moogles moogles no, son todos iguales, eh vamos a golpearles vamos a ver si alguno nos dropea una llave a lo mejor alguno nos va a dar una llave no estamos aquí perdiendo el tiempo vale, menos mal que la misión era sencillita vale vale, a ver perfecto perfecto, mueres mueres y mueres mmm, yo diría que tiene que estar por aquí escondida la llave pero claro, ehmm no, vamos a hacer una cosa no, claro no, necesitamos la llave como tal aquí no está ahora aquí tampoco ufff ufff no se donde puede estar la llave la verdad que queréis que os diga? a lo mejor la habéis visto y yo me la he perdido en algún momento o algo pero creo que aquí vamos a tomar la justicia por nuestra mano y vamos a entrar picando a tomar por saco ¿por qué? pues porque si no directamente no hay opción vaya, simplemente creo que pues no lo han dejado demasiado claro porque me ha dicho ehmmmm uno de los dioses de Karmaland que la primera misión iba a ser sencilla en plan diez minutos y llevo diez minutos buscando la llave así que esto no tiene nada de sencillo quizás como os digo nos hayamos dejado una llave en algún lado o no se el que que a lo mejor era un sitio super evidente pero he estado persiguiendo tantísimos moogolps de estos pues digamos que es más es más complicado y no puedo pararme a buscar en todas partes la verdad así que quizás puede ser eso así que bueno disculpad si en algún momento lo habéis visto yo no me he enterado la verdad porque entre que estás comentando entre que estás viendo unas cosas y otras como que es mucho más complicado estar atento la verdad pero bueno esto es un laberinto que a mi pues si no lo sabéis me llaman el hombre de los laberintos oye 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 a ver a ver creo que esto ya es suficiente vale esto debería llevarnos a vale otra zona de aquí ojo han vuelto a aparecer eh habéis visto que han vuelto a aparecer madre mía pues mira yo que tú me hubiese quedado ahí venga fuera fuera perfecto ojo que me golpea tu de donde vienes tu de donde vienes parralita fuera otra vez otro más madre mía de donde vienes para todo esto eh a que vengo a que vengo yo aquí porque como que no me ojo vamos tengo que tener la armadura ya reventada verdad no tengo pantalones ya increíble increíble es decir me dan un poco de oro pero pierdo un montonazo de diamantes haciendo esta misión y el casco también casi y la armadura me queda pues bueno me he gastado un 20% ahora mismo ni siquiera hemos pasado del primer piso vale vale esto no lleva a ningún lado vale el objetivo es simplemente llegar hasta las escaleras de enfrente y seguir subiendo vale hombre hay dos caminos imagino que ambos serán válidos no? ojo que subimos vale abrimos la puerta no estará aquí el gran mago no? otro mugolf de verdad otro mugolf hoy hoy señor mugolf donde estas? soporte para pociones bueno esto que me llevo vale vale además el soporte del tema de las pociones quería hablaros porque tengo una idea que creo que puede ser bastante guay ah vale hay que seguir subiendo vale madre mía este no será el famoso mago del clan royal je vamos vamos un mago malvadísimo además eh ojo se puede venir además la miniatura ah madre mía puedes dejar de golpearme que me estas rompiendo la armadura me vas a reparar luego tu? no verdad? uuuh esto mola vale que me han dado vale pociones no me las puedo llevar intuyo yo vale uy este cofre que me lo iba a dejar yo eh como me lo iba a dejar? un orbe elemental esto es lo que me estaban pidiendo verdad? y mas oro perfecto vale pues esto tampoco me lo puedo llevar ojo vuelta a aparecer si lo matamos otra vez que pasa? vamos 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 no vamos a matarlo otra vez vamos a ser buena gente chicos aunque seamos el señor del mal vamos a ser buena gente je se que nos pega demasiado pero bueno vamos a huir por la zona por la que hemos venido que es por aqui aunque me cuesta un poco mas bajar de verdad por favor dejadme salir ahi estamos perfecto nos vamos botando nos vamos botando nos vamos botando ahhh dejadme en paz por aqui derecha todo recto perfecto y esto pues lo habiamos roto antes lo vamos a romper ahora evidentemente porque si no lo podemos salir ojo ojo que esos ya son mis corazones originales esto no lo queremos eh no queremos pillar en la primera misión de karmaland esto no habéis visto el daño que hacen eh es que claro sin pantalones a lo mejor es es algo mas complicado la verdad las cosas como son sin pantalones mmm vale vale acabo de ver un cofre ahí arriba que no había cogido antes me imagino que no lo podre coger no? porque si esta tapado no puedo romper nada aqui dentro pues nada vale a ver vamos a hacer un parkour un tanto especial no 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 vamonos vamonos vamos directamente y ya esta chicos nos vamos por aqui y listo perfecto wuuu vamos pum perfecto madre mia vaya salto no? vamos corriendo a casita a dormir en nuestra casa y bueno yo creo que la misión ya estaria terminada no? es lo que me da a mi un poco el feeling vamos vamos miralo miralo perfecto 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 vale oye pues muy bien la verdad eh estoy contento de como ha quedado la cosa hemos completado todo hemos perdido los pantalones pero bueno también os digo que estaban un poco ya reventados dormimos a tiempo completamos la misión que lo pone abajo a la izquierda y ya esta no? porque el teletransporte esta activado ya esta desactivado perdon bueno activado desbloqueado vaya vale ves vas a venir a pegarme a mi? vale ostras le pego un montazo a ibrahim a ver un momento a ver un momento que creo que no estamos aqui excediendo eh a ver tio un momento un momento chicos de verdad eh este zombie no se le puede dejar voy a tener que subir por aqui no? a que es la araña la que me esta golpeando quien este me esta golpeando? es la araña? o quien es? vale vamonos por aqui no vaya a ser que pillemos tontamente al final vamos vamos ojo se acaba de cargar aqui eh el guardia lo he visto aqui ha dado algo? no ha dado nada no? vale pues bueno me han tocado bastante la armadura la verdad bueno mucho mucho de hecho eh aqui tampoco me han dado nada no han dado corazon no? por lo que parece no? no vale eh mas zombies a ver si los pueden matar estos zombies los guardias ostras tambien viene por aqui calentito no? no se porque viene tantisimo zombie hoy que lo he hecho yo? de verdad si vengo aqui a completar mi misión tan tranquilo diles algo guardias cuanto cuanto me cobras por estar un dia un dia vamos cubriendome en mi casa oye 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 que viene guardias pegales que para algo te pagar aqui en la ciudad vamos al primero al segundo y al tercero ahi estamos perfecto muy bien chicos bueno pues ahora si que si podemos volver muy bien muy bien uff perfecto perfecto pues chicos espero que os haya encantado de la misión la verdad es que era complicada la verdad era muy muy complicada aqui he de decir que se han pasado un poco creo yo vamos a hacer cosas que no necesitamos todo esto fuera perfecto el palo nos lo vamos a quedar y la misión vamos a hablar con este hombre pero yo creo que ya esta ya esta completada vaya la misión tal misiones ya la hemos completado vaya tenemos el cristal que lo vamos a guardar como si fuese vamos una joya si conseguimos entrar por la puerta perfecto ahi estamos y ahora os cuento lo que os tenia que contar a ver aqui guardamos todo el oro que ha sido bastante pero no suficiente como para compensar el pantalón que hemos perdido igualmente vamos a intentar encantar algún pantalón a ver si me toca algo molón y ya esta a ver se viene pim 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 pum pantalones tenia allí un super pantalón verdad a ver protección 4 rompibilidad vale pues si si tenia un super pantalón la verdad las cosas como son tenia un super pantalón confirmamos pues me voy a quedar perfecto y ya esta muy bien voy a quitarme las botas porque solamente me las pongo para luchar ya lo sabéis y ahora bueno lo digo porque como la llevo saltando y a veces cuando caigo desde muy alto y demás me hacen daño a las botas pues prefiero solamente tenerlas para cuando para cuando estoy en combate dicho esto quizás algunos os hayáis dado cuenta los que seáis digamos que mas avispados y los que no esta bien si ninguno os ha dado cuenta mejor si tu no os has dado cuenta es que lo he hecho bien y eso pues me me reconforta entonces aqui tengo un dilema chicos porque pues porque tengo dos casas bueno tengo una casa doble por así decirlo pero claro en ningún momento utilizo la otra zona si os fijáis es decir no la utilizo solo utilizo esta mitad y ya esta entonces quiero empezar a utilizar cosas en la otra parte que es lo que pasa que es bastante incomodo de un lado a otro vale y y creo que puede estar bien lo que he hecho ha sido colocar este un poco más para acá bueno no he colocado esto más para allá sino que esta parte de aquí antes había dos bloques aquí había uno delante donde como que podías poner los pies por así decirlo entonces lo he echado para adelante he quitado ese bloque vacío que había antes y he colocado aquí el respaldo esta parte de aquí antes no estaba y lo he añadido hacia acá y esta de aquí le he puesto una segunda pared digamos que más grande entonces vale que es lo que me gustaría hacer vale quiero que aquí haya algo para colar de detrás vale que esto baje por unas escaleras vale y esas escaleras directamente como que unan esta parte con la otra es decir para que no quede digamos que aquí un camino muy feo desde la parte de fuera es decir desde aquí digamos que quedaría muy feo un camino así no? entonces sin embargo por bajo tierra si que puedo hacerlo vale entonces no sé si primero quitar esto de aquí y unirlo con esta parte de aquí o si esto en vez de hacerlo digamos que algo como lo tenía pensado lo tenía yo en mente mejor colocar unas escaleras quizás aquí o quizás aquí y de esta forma creo yo si colocamos unas escaleras así amplias y guays pues que puede ser mucho más cómodo quizás aquí sea también un buen sitio para colocar las escaleras y poder de un lado a otro creo que esto puede ser buena idea que lo hagamos de hecho puede ser incluso un momento que lo hacemos a hacer ahora eso sería digamos que una de las cosas que quería hacer yo y creo que pueden quedar bastante bien y es sencillo es decir esto lo hacemos en... nada en 20 segundos creo yo si bueno voy a hacer un poco tal vez ha tardado un poco más porque como empieza a picar demasiado con la... con la pala quizás nos arrepentimos vale? porque... ya sabéis que esta pala pues acaba demasiado y no queremos eso vale? por aquí va bien por aquí va bien por eso no sé si os he comentado pero el tema de todos los caballos y demás ya está solucion si, si os lo he dicho antes es que ya no sé ni lo que he dicho ni lo que... ni lo que no he dicho vale? voy a coger... voy a coger si tengo por aquí un poquito de carbón necesito bastante carbón la verdad eh? vale? antorchas perfecto perfecto vale? entonces quiero que esta zona pues sea una zona donde nos podamos... se pueda unir una con otra veis? aquí tenemos esta zona y listo vale? de... respectivamente donde estaba lo blanco ha sido el último vale? entonces aquí esto ha sido el último lo cual significa que aquí ya empezamos a subir vale? vale? aquí subimos subimos a ver aquí subimos vale? vamos a colocar aquí barro porque veo que me van a abrir flechas si no? y no queremos que eso ocurra vale? perfecto vale? entonces aquí va a haber bloques aquí va a haber bloques y esto lo podemos quitar, no? efectivamente vale? vale? entonces si aquí construimos una zona en plan en condiciones bien aquí como racanee yo, no? con un último bloque que no utilicé vale? dos bloques son vale? esto sobra entonces vale? y aquí es donde está el basalto vale? oye? pues muy bien esta parte que yo es la que quería terminar y bien de esto lo vamos a forrar todo entero de... digamos que del material en cuestión aquí por ejemplo de... vamos a poner cuarzo, escaleras de cuarzo y creo que esto puede quedar muy bien eh? y además como en el siguiente episodio quiero decorar lo que viene siendo zonas de... de la casa bueno de la casa y de la cocina y demás creo que esto nos va a venir súper bien tengo aquí marvel y si no me equivoco tengo también por aquí un poquito más que he guardado de... aquí tengo marvel perfecto más todavía y creo que voy a utilizar algún tipo de escalera bueno, ¿tenemos escaleras suficientes o no? doce a lo mejor son justas las que necesitamos eh? unas vale tres tres a ver un momento tres vale seis perfecto y perfecto mirad que guay venimos por aquí pum 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 vale de hecho esto incluso vamos a quitarle perfecto y así shup del tirón y bajamos muy bien la verdad creo que es súper guay súper eficiente y nos permite ir... bueno viajar de un lado a otro bastante rápido la verdad eh? creo que lo necesitábamos y ahora aquí creo que voy a colocar todo el tema de las pociones y demás va a estar en esta zona que ahora mismo no tiene mucha utilidad pero la tendrá porque... hay cositas preparadas con el tema de las pociones que ya veremos y todo esto va a quedar conectado por varios pasillos que a su vez creo que... va a estar guay tenerlo digamos que controlado vale pues tenemos un montonazo de basalto podemos hacer cuando queramos las escaleras si no me equivoco eh? con este mod no... con este crafteo no funciona pero si me vengo... aquí de hecho bueno voy a coger la mochila que es esta, la mochila del basalto que la tengo aquí donde esta todo este basalto en nuestro perfecto ahí estamos vamos a colocar unas cuantas escaleras necesitamos solamente pues dieciséis ahí estamos muy bien muy bien muy bien hacemos lo propio por el otro lado perfecto uy! esto ha quedado del revés jejeje vale 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 mirad que con que tontería si molestar mucho con lo que viene siendo el resto del entorno ya tenemos todo integrado verdad? a ver, esto va a ir aquí, aquí y aquí, vale lo cual significa que todo lo demás debería quedar claro, quizás debería de hacerlo un bloque más hacia acá, todo vale ¿por qué? pues porque si coloco aquí otra cosa, por ejemplo, es decir esto tiene que estar quitado y esto tiene que ver de barro entonces, si quito esa zona de barro automáticamente vale, esto lo quitamos, automáticamente se va a ver por fuera, entonces no queremos que eso ocurra así que volvemos hasta un momento un cuadradito para allá que tampoco nos falta espacio en ninguno de los dos lados, o sea que no hay problema ahora sí, colocamos esto aquí, colocamos esto aquí colocamos esto aquí, colocamos esto aquí perfecto ahora cerramos todo esto vale, esta parte aquí y se va a unir como arriba si no, se va a unir poco a poco, vale, con lo blanco vale, muy bien vamos a hacerlo igual por el otro lado ahí estamos estas reformas son las que me gustan, ¿sabéis? las que dices vale, hoy he hecho algo productivo útil sencillo me acaban de pagar un flechazo desde ahí enfrente bueno, bueno, este no será el sniper, ¿no? me he cago en vaya flechazo me he llevado en toda la mocha, ¿eh? en toda la frente además bueno, bueno, imagino que habrá sido en la frente porque vamos a verlo no, no, no ah, estás en el codo como me ha dado en el codo si estás mirando hacia delante bueno, Minecraft y sus cosas pero, pero sí, sí es decir, solo se me veía la cabeza tendría que ser de de frente, vaya esto lo movemos perfecto perfecto también esto muy bien muy bien muy bien ahí estamos ahí estamos ahí estamos vale, y esto va así oye, pues no está nada mal esto, ¿eh? la verdad, creo que ha sido de las mejores ideas que hemos tenido últimamente nos va a servir creo que era algo útil necesario y más que nada, bueno creo que con esto solucionamos todos los problemas como yo os decía es que para qué tenía dos casas si nunca estaba en la casa del mal, ¿no? pues claro no puedo poner tampoco una parte de los mods ni nada por el estilo porque no tiene ningún sentido ya que si no esa parte de ahí vale, eso tiene que estar tapado vale eso tiene que ser barro igualmente mmm esto sí que no me gusta, ¿eh? esto sí que no me gusta que tenga que haber barro, claro tiene que haber barro igualmente mmm la única opción sería hacerlo un piso más hondo quizás pero claro no queremos que eso sea así o queremos uno o nos da igual uno más hondo técnicamente nos da igual así que venga pues uno más hondo si las cosas si las hacemos bien las hacemos bien, chicos no vamos a estar aquí diciendo todo el rato cada vez que pasemos por aquí uy, qué mala suerte tal y cual así que esto mira lo hacemos bien de una vez y ya está creo que es lo mejor la mejor opción lo más eficiente y todo vamos creo que va a ser la mejor opción sí, sí hacerlo bien desde el principio y ya está vale, vale perfecto entonces si no me equivoco esto lo movemos así muy bien todo eso tiene que ser barro perdón eh basalto muy bien aquí tiene que haber entonces más basalto vale llegará un momento en el que esto esté tal que así creo yo vale ahora cuando esté todo terminado ya vais a flipar y vais a decir vale, Willy ahora todo tiene sentido pero bueno la parte del basalto creo que ya está terminada eh esto y esta solamente nos queda a ver si tenemos más tenemos pulsos las escaleras que nos sobraban eh si es que era el destino era el destino tirar esto aquí y esto aquí vale ya nos queda la parte de color la parte blanca entonces vamos a hacer un crafteo que va a ser este marvel este sí que nos sirve este quark vale vamos a coger la mesa esto mesa de crafteo para no tener que movernos esto sí que es el límite el colmo de ser vago oye mi mesa de crafteo no ha desaparecido bueno yo probaría que la tenía aquí igualmente vamos a venir aquí nos crafteamos ahí están las escaleras muy bien y ya está a ver perfecto y perfecto vale vamos a utilizar que mármol porque este mármol es un mármol blanco vamos a utilizar el mármol el mármol este el quark vale en esta parte de aquí de la casa ¿por qué? pues porque como no hace falta digamos que otro porque como no se nota la diferencia ya que no va a estar digamos que mezclado con nada pues no hay problema marvel de este tipo perfecto a ver si encontramos más 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 queda súper bien luego de todo esto podremos darle detalles que se los daré utilizando por ejemplo pues yo que sé cuatro bloquecitos de ese tipo entonces a mitad del camino va a estar todo eso lo quiero hacer más adelante pero bueno de momento lo primero es lo primero y es que esto funcione y esté bien sea útil y sobre todo práctico esa es la palabra que sea práctico chicos vale esto va a bajar hasta aquí esto va a bajar hasta aquí el bien y el mal perfecto ahí está lesbí que me robó en la mina es broma es broma aquí somos todos amigos chicos y aquí no os preocupéis que estamos todos siempre de buen rollo así que no os preocupéis que si hacemos cualquier cosa entre nosotros o sea una cosa es lo que sea en minecraft y otra cosa es lo que sea digamos que en la vida real es decir que somos todos amigos y no estaríamos jugando jugando juntos vaya vamos a colocar también por aquí a ver que tal queda esto sí y ahora faltaría un poco de de basalto y ya está a ver esto también tiene que dar igual por aquí ah no porque este no lo he echado para atrás ¿verdad? este no lo he echado para atrás lo hacemos a ver en un momento y ya está perfecto pues tener en cuenta es decir si he tardado esto en hacer unas escaleras imaginar lo que he tardado en colocar todos los por ejemplo todas las las verduras por ejemplo de forma alfabética vamos fliparíais ¿verdad? pues imaginaros imaginaros es que es una auténtica locura lo que tardé ese día ese día fue ya vamos otro nivel entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? porque hemos estado esto para allá ¿no? 1, 2, 3 a ver si también vale 1, 2, 3 bueno no sé si lo he llegado a cambiar o no ahora lo vamos a ver otra vez eso era un creeper no qué susto me parece escuchar un creeper vale entonces esto está bien está bien ya ¿no? yo creo que sí vamos a ver si no lo he liado ahora lo voy a ir otra vez no os preocupéis marvel marvel se juntan perfecto vale todo esto viene hasta aquí aquí escaleras se colocan dos más vale entonces sí si nos faltan escaleras es que antes no había tantas vale entonces esta es la zona perfecta donde podemos pasar de un lado para otro es cómodo hay hueco para todo esto es de las pociones para ir evidentemente a la zona del mal por aquí es donde va a estar la granja de pociones y todo esto y las verrugas y todo esto en plan así chungo vamos a dejarlo por aquí de momento vamos a matar a este caballo que me está poniendo muy nervioso fuera y ya está vale pues chicos creo que hemos terminado todo lo que teníamos pensado la verdad no tenía pensado que esto fuese ser tan bueno iba a decir sencillo no 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 se nos ha complicado tanto la misión como esto me han dicho la primera misión es muy sencilla y yo ah vale que bien gracias pero no parece que todo esto era una trampa era una trampa para para pillarme uy esto lo he liado un poco vale 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 pues oye me gustaría colocar también alguna parte con digamos que de mármol aquí perdón de basalto a ver uno esto otro aquí me falta me falta más basalto a ver si utilizo esto aquí esto aquí esto es de otro bot no vale vamos a ver si encontramos un poquito más de basalto yo tenía por aquí guardado más basalto me parece que no no aquí aquí tampoco por cierto tenía preparado ya todo astral sorcery eso es todo del astral no si esto es todo del astral vale cuarzo cuarzo de verdad me falta dos de marvel de mármol vaya bueno iría por ellos pero no quiero tampoco digamos que extenderme demasiado esto si que me falta vale pues si si que me van a faltar dos así tontamente la verdad no si tengo alguno en la mochila no y en la mochila amarilla a ver ahí estamos tampoco vaya por dios mira que es mala suerte la verdad vamos a colocar aquí mármol a ver tengo mármol a 20 segundos de casa la verdad pero bueno vamos a dejar esto aquí así vale esta es la parte vale esta es la parte que necesito entonces me queda cubrir estos tres y ya estaría todo no creo que si y esto ya habría terminado aquí me faltaba salto que es la parte oscura vale perfecto veis así queda vamos increíblemente bien ahora me queda un poco raro porque tenemos la super velocidad entonces parece que está como mal mal cuadrado pero queda perfecto y demás vale vamos a bajar un momento por aquí estamos y listo vale no estarán por aquí todo esto que veis es decir aquí es todo esto es donde he cogido yo todo el mármol y hay más que de sobra o sea que no hay no hay problema vaya ahora colocamos otra vez las vías del tren pim pam pim pum y esto ya es suficiente aunque sea otro tipo de mármol lo puedo cambiar sin problema así que por eso mismo no hay ningún tipo de fallo vaya ahí estamos colocamos esto las vías les han quedado un poco obsoletas desde que tenemos toda la chitada han quedado bastante obsoletas quizás tendríamos que darle algún tipo de utilidad como también hace un montón que no grabo con Fran porque entre que él está de viajes yo también estoy de viajes pues al final es un poco más complicado la verdad pero si si tendríamos que ver que que vuelta de tuerca le damos a esto mi objetivo es quitar esta parte de aquí aquí quizás hacer una entrada entre medias y que esto vaya directamente hacia la mina sería bastante bien ¿verdad? creo que sería bastante más cómodo para todos vamos a abrir aquí cambiamos este mármol por este ahora colocamos esto por aquí perfecto y ya está las cosas que se dejan terminadas bien terminadas quedan ¿veis? esta parte queda todo en negro queda así como muy regular en plan de que unos se meten así como en otros de hecho aquí me falta uno de basalto vamos a decir ahí está queda raro así ¿verdad? vale pues nada se va a quedar así creo yo ahí estamos y ahí estamos mezclamos y listo bueno pues muy bien me gusta mucho como ha quedado pimpando un lado para otro y perfecto entonces como os decía tenía preparado para este episodio o el siguiente ya tengo toda la arcilla como estáis viendo tengo arcilla aquí tengo todos los tintes he ido a coger un montón de hacer flores si me vienes aquí fuera de cámara mirando todas las flores a ver que me daba cada flor para que tintes y demás es una locura por cierto antes de acabar el episodio creo que me voy a poner en este episodio para hacer todo el tema de construir mi cara en la montaña pero es una cosa muy graciosa y es que por ejemplo si necesito para la barba de mi personaje necesito por ejemplo esto gris por ejemplo arcilla gris vengo aquí y resulta que veis que pone arcilla endurecida de cian si vale significa que esto necesito tinta de cian para conseguir arcilla de color cian pero sin embargo este no es el color cian el color cian por ejemplo es este azul claro entonces no entiendo muy bien porque el cian es gris o por ejemplo porque el verde lima no es tan verde lima no perdón este es el verde hay algunas cosas muy regulares ahora os lo voy a enseñar por ejemplo este esto es tinte gris y esto no es gris es decir no es que hay un problema con los colores como me ocurrió con el tema de las de estos de aquí que es un bug evidentemente con todo lo que utilizo yo para variar o que leches es pero no me ha gustado nada haberlo visto y de hecho me he dicho bueno voy a mirarlo bien fuera de cámara no me ocurre prisa tener digamos que la cara plasmada en la montaña de momento no hay ninguna competición para ello así que yo lo haré y ya está pero si la idea es colocarla pues a lo mejor en un lado y en otro lado otro toman sería un poco el objetivo pero bueno creo que vamos a dejarla aquí chicos creo que ha sido un episodio bastante productivo tenemos la primera misión de Karmaland si hay cualquier cosa en los comentarios que no puedo leer y demás pues simplemente es porque evidentemente estoy fuera así que bueno podéis seguirme en Instagram donde hago bueno sabréis lo que hago en cada momento para saber si estoy en casa o no estoy en casa vaya porque os voy poniendo cada cosilla y demás que tenéis siempre en la descripción y lo dicho un solo a todos me despido aquí dejar un buen like y adiós ¡Tú!